Lo que sí te digo absolutamente, y quiero verlas, repito, por internet mental. ¿Qué edad tiene? ¿88? Cuando sabes el por qué hiciste las cosas que hiciste, no me arrepiento absolutamente de nada de lo que yo hice. ¿Qué quieren que uno haga como padre? Yo no me opongo. Papá, imagínate, claro que le afecta eso. Nos faltábamos el respeto, y nos da forma muy fea. Kate del Castillo está más que decidida. Ella quiere dejar a su padre en un asilo, pues al parecer él ya no recuerda a nadie. A través de medios de comunicación y redes sociales, el primer actor, Eric del Castillo, se ha empeñado en demostrar que está completamente bien y que no tiene nada de enfermedades como el Alzheimer. Sin embargo, las declaraciones de su familia dan mucho que desear. Todo parece indicar que todo es cierto. Y es que a través de una entrevista, Kate del Castillo declaró que efectivamente están viendo la posibilidad de tener a su padre en un asilo, pues el primer actor ya no recuerda a su familia y poco a poco su salud se está volviendo más y más delicada. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que como Kate del Castillo tiene el ojo bien puesto en la herencia de su padre, ella prácticamente se quiere deshacer de él, dejarlo en el olvido y quedarse con su buen pedazo de pastel. Hace unos días a través de medios de comunicación, Eric del Castillo se dijo muy sentido con los reporteros que estaban afirmando que él tenía Alzheimer o demencia senil. Él aseguró a propios extraños que se encontraba perfectamente bien y aseguró que esos son simples rumores, ya que él se encuentra a la perfección. Incluso dio a conocer que acababa de terminar de grabar una producción en la pantalla chica. Los rumores de que Eric del Castillo poco a poco ha estado olvidando a las personas cercanas vienen de un video que se hizo muy popular en el cual su hija Kate llega de sorpresa. Pero Eric del Castillo, en vez de mostrarse sorprendido por su llegada, se mostró sorprendido y declaró que no sabía de quién era. Incluso en el video podemos escucharlo decir quién es, hasta que la hermana de Kate dice Muchas personas aseguran que como Eric del Castillo ya no ve tan seguido a Kate y con todas las cirugías que se ha hecho la actriz, ella se ha vuelto irreconocible y por este motivo ni su propio padre la recordó. Mientras que otros aseguran que efectivamente Don Eric poco a poco está perdiendo la memoria y que así como se ha olvidado de Kate del Castillo, poco a poco se va a ir olvidando de prácticamente todo el mundo. A través de un video, tanto Kate como Verónica se mostraron muy preocupadas por su padre, asegurando que él efectivamente está perdiendo la memoria. Sin embargo, están señalando a Kate del Castillo de querer solucionarlo todo con dinero, pues en vez de estar al lado de su padre en estos momentos tan difíciles, ella simplemente quiere dejarlo en un asilo y pagar la cantidad de dinero que sea posible para que lo tengan ahí sin poder salir y que no le cause ningún contratiempo. La esposa del actor también dio a conocer que ella llevaba dos días sin saber de Don Eric, pues aseguró incluso que él dejó de comer y que ya estaba muy flaquito. Lo raro fue que al final de dicho video pudimos ver al primer actor bailando como si nada, dando a entender que él está en plena juventud y que aún tiene mucha energía. Fuentes aseguran que el actor está en negación y obviamente, debido a su edad, lo que menos quiere es dar más contratiempos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.